Que tú te glorifiches. ¡Amen! ¡Amen! number 4 De la vida De la gente de su amor De la sky De su cuerpo apagado A la sangue de su luz No es mejor A ser recalado A ser recalado ¡Amen! Señor De su muerte El fin, el fin, el fin, cantaremos con el fin, el fin, el fin, siempre reinará. La borramos en la pizarra, el fin, 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 el fin. El fin, 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 el Cantaremos todos, siempre reinarán Cantaremos todos, siempre reinarán Cantaremos todos, siempre reinarán Cantaremos todos, siempre reinarán Deja que te voy a correr Y que más te pena perdí El mago se sufrir Hace un instante Ahora siempre reinarás Señor, este rey, este rey Cantaremos todos El rey, el rey, el rey Siempre reinarán Señor, este rey, este rey Cantaremos todos El rey, el rey, el rey Siempre reinarán Siempre reinarán Siempre reinarán El rey, el rey El rey, el rey